Claudia Cisneros desde Barranco, con nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, se inicia en este momento una entrevista desde la cual, por cierto, le agradecemos mucho a don Mario que nos haya concedido esta mañana. Claudia, ¿cómo estás? Gracias Jaime, efectivamente, me encuentro aquí muy a gusto con nuestro Nobel Mario Vargas Llosa, muchísimas gracias por haber adquirido a esta entrevista. Encantado Claudia, con mucho gusto. Y bueno, en realidad íbamos a empezar por otro lado la entrevista, pero dada la noticia de último minuto, yo creo que merece un comentario, porque el tema Antauro Humala, que también estaba en la lista de las preguntas, ha sido un tema, de hecho, en las últimas semanas, que ha sido de algún modo un factor de desestabilización para el presidente Ollanta Humala, y vemos finalmente que se toma una decisión cortando por Lozano, aparentemente, no sé cuál es su opinión. Pues yo creo que ya era hora, ¿no? Realmente las cosas que estaba haciendo Antauro Humala eran absolutamente inaceptables, absurdas. Estaba en prisión o no estaba en prisión, y si estaba en prisión, pues no podía tener esa vida de exhibicionismo, de provocaciones sistemáticas, que han estado haciendo mucho daño, creo yo, al gobierno, y en general a las instituciones democráticas, ¿no? Así que me parece que da la impresión de que es una medida enérgica para cortar por Lozano a unos excesos que realmente eran intolerables. Bien, entonces, un punto a favor probablemente para el presidente, que dicho sea de paso, se ha conocido esta última encuesta en la que se veía que seguía bajando su popularidad, algunos lo atribuían efectivamente al tema de Antauro Humala, pero probablemente con esto ya quede zanjado, habrá que esperar la respuesta también de la familia, que no es nada fácil, ¿no?, lidiar con esa familia. Uno no elige su familia, uno no elige su familia, y veo que a los presidentes del Perú las familias le traen más inconvenientes que beneficios. Creo que en parte la bajada de popularidad del presidente, hay que decir entre paréntesis, ha sido muchísimo menor de lo que fue esa caída de popularidad tanto de Alan García como de Toledo en los primeros nueve meses, ¿no? Ha caído mucho menos que ellos. Por una parte, pues los presidentes pierden ese estado de gracia con el que suben siempre al poder, y creo que por otra parte ha contribuido mucho los escándalos familiares a los que ha estado sometido el presidente Humala todo este tiempo. Creo que eso ha erosionado muchísimo, digamos, la popularidad que tenía, la confianza que se había depositado en él, y yo creo que, digamos, ha habido una información absolutamente exagerada, escandalosa, en muchos casos malintencionada, por supuesto, y en otros casos simplemente por esa pasión por el escándalo, que realmente hoy día es uno de los rasgos, por desgracia, de la cultura en la que vivimos, ¿no? Vamos a hablar de eso de todas maneras más adelante, don Mario, pero yo quería en realidad empezar esta entrevista preguntándole acerca de la confianza que usted demuestra tener hacia el presidente Ollanta Humala. De hecho, lo ha llamado en una última entrevista un verdadero estadista, y usted confió en él cuando muchos, y no todos, pero muchos, tenían grandes dudas, ¿no es cierto?, durante la segunda vuelta. Así es. ¿Cuándo fue el punto de quiebre para usted, de esta confianza que Siente le puede otorgar a Ollanta Humala? Y cuando usted lo respaldó, ¿esta apuesta fue, digamos, al 100% o le quedaba todavía algún resquicio de duda? Bueno, desde luego, me quedaba un resquicio de duda, por supuesto, aunque yo había tenido una conversación con él antes, bastante antes, cuando yo dije que si el Perú tenía que elegir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, era una elección semejante a elegir entre el cáncer terminal y el SIDA, él me pidió una entrevista, y me fueron a ver, tanto él como Madín, a Madrid, antes de que empezara la campaña presidencial, y tuvimos una larga conversación que para mí fue muy interesante, yo descubrí una persona bastante distinta del radical seguidor de Chávez que me había parecido, pareció una persona mucho menos, digamos, ideologizada en ese sentido, realmente que a partir de entonces tuve mucho menos desconfianza, pero de todas maneras, cuando él empieza su campaña, pues él empieza con un programa, que era un programa muy radical, y en el que todavía la presencia, digamos, chavista, era muy visible. Ahora, clarísimamente él, en el curso de la campaña, incluso de la primera vuelta, se fue moviendo hacia el centro. Lo que yo no sabía es si eso era una táctica puramente electoral, o era realmente un cambio de ideas, una revisión, digamos, de algunas de las propuestas radicales que tenía su programa. Claro, que era la sospecha por la rapidez del cambio, ¿no? Ahora, clarísimamente, en la segunda vuelta no hubo ninguna duda. Él asumió unas responsabilidades, él asumió sobre todo la hoja de ruta, y la hoja de ruta era una rectificación muy clara, inequívoca, de lo que era su programa inicial. La propuesta era una propuesta centrista, respetar todas las instituciones democráticas, respetar la economía de mercado, respetar la empresa privada, respetar la propiedad privada, y la verdad es que eso lo ha cumplido escrupulosamente, pero escrupulosamente. No ha hecho ningún tipo de rectificación a ese respecto, y esa es la razón por la que yo lo apoyo, y además creo que es la razón por la que el Perú no, digamos, ha sufrido ningún traspiés con esta elección, sino yo diría todo lo contrario. La imagen del Perú internacional es muy buena, la empresa privada no está amenazada en absoluto, y la prueba es que los empresarios están muy contentos con lo que está ocurriendo en el Perú. Puede haber algunas excepciones a la regla, pero en general yo creo que tienen hoy día una seguridad que no tenían hace un año, ¿no? A eso iba, ¿no? Porque de todas formas siento como que no se brinda al 100% esta seguridad ni para la derecha ni para la izquierda, si bien la derecha puede estar algo más satisfecha que la izquierda que votó por la izquierda. Menos asustada, está menos asustada de lo que estuvo en un principio. Así es. Sin embargo, usted ha hablado de esta derecha como el fascismo peruano, este que de algún modo orquesta una campaña en contra... Bueno, hay una derecha peruana que no es democrática, hay una derecha peruana que es autoritaria. La prueba es que el fujimorismo pues ha tenido una votación altísima en la última elección. Esa derecha no quiere democracia, no cree en la democracia, o si cree, digamos, cree de la boca para afuera mientras no se demuestre lo contrario. Pero preferirían tener un gobierno autoritario, un gobierno fuerte, un gobierno que me tiera palo, que tirara balas, ¿no es cierto? Ese núcleo que yo creo que es minoritario y que además está en un proceso de delicuesencia, como ha ocurrido con todas las organizaciones políticas que derivan de las dictaduras, el sánchez-errismo, el odriismo, el velasquismo, todos tuvieron sus partidos políticos que parecían en un momento dado fuertes y luego se fueron extinguiendo. Creo que es lo que va a ocurrir con el fujimorismo. ¿Le iba a decir, usted cree que el fujimorismo está en vías de extinción? Bueno, yo creo que va a tardar porque el fujimorismo, aunque electoralmente sí creo que esté en vías de extinción, tiene poder, tiene medios, sobre todo, tiene muchos medios, tiene mucho dinero. Hay que acordarse que el fujimorismo pues robó mucho y tiene unos capitales muy fuertes que están allí y que pueden montar, digamos, operaciones. Pero mi impresión es que el peligro de un retroceso en el campo de la democracia hoy día es cada vez menor. Creo que hay unos consensos muy amplios en el país. Hay una derecha democrática, hay una izquierda democrática y eso también es una novedad muy grande en la historia del Perú. Y yo, mi esperanza es que ese centro que represente el liberalismo, la democracia cristiana, una social democracia, un socialismo democrático, vaya creando, digamos, una estabilidad y vaya reforzando las instituciones democráticas para que no vuelva a repetirse en nuestra historia el golpe de Estado, que ha sido la tragedia realmente del Perú, bueno, y de América Latina. ¿Y usted confía que Ollantumala pueda hacer ese vínculo justamente? Yo creo que sí, yo creo que está ocurriendo ahora, digamos. ¿Quiénes apoyamos a Ollantumala? Apoyamos gente liberal, socialdemócrata, democristiana, independiente, pero hay un sector de la derecha y un sector de la izquierda que es democrática y que está apoyando a las instituciones que hoy día gobierna Ollantumala y de una manera muy democrática, ¿no? Vamos a pedirle que nos espere de aquí ir a un corte y también al regresar con algunas preguntas que he hecho de tener mi compañero Jaime allá en estudio, así lo hemos dividido un poco para tener ambos la oportunidad de conversar con usted. Vamos entonces a las 8 y 20, Jaime, al corte, regresamos contigo. Vamos a la pausa, sí, son las 8 con 20 minutos, regresamos.